Paso a Peter y podemos discutirlo todo, como quiera. Bueno, también quería dar las buenas tardes a todos primero y agradecer al Señor que me envíes al encuentro este. El problema que quiero plantear es simple y cualquiera lo puede entender. Primero voy a dar algunas de las razones básicas por las que lo más razonable es pensar que la realidad en la que vivimos, incluso la realidad nuestra, lo que somos, incluso como seres humanos, es algo que es natural. Y esto me da como... Esto que entiendo que no habría por qué discutirlo, pero que, en fin, no simplemente haría un esquema general explicándolo, me plantea la dificultad de qué significa en el mundo natural, si la realidad es la realidad natural, qué significa la crítica, qué espacio hay, en qué sentido tiene criticar la realidad natural. Y entonces este es el problema. Lo he titulado esta cuestión como nosotros en tercera persona. Porque, claro, nosotros no se llama en la escuela que nosotros somos la primera persona, en plural. Lo que el... Lo que... Después, a medida que crecemos, descubrimos que... O bueno, podemos descubrir... De hecho, podemos descubrir, si estamos atentos a los conocimientos nuevos de los que disponemos, que en realidad nosotros somos no nosotros, somos... Nos podemos entender como ellos. Nos podemos entender en tercera persona. Como aquellas cosas, aquellos eventos, sucesos naturales, que no necesariamente nos identificamos con nosotros. Claro, esto tradicionalmente lo podemos interpretar como una enajenación. Como que nos consideramos... Y esto así también se ha interpretado en la tradición intelectual nuestra. Cuando nos tomamos como no nosotros, como ellos, nos estamos cosificando, nos estamos alienando. Tenemos esta enfrendum, esta consideración de nosotros mismos como otros. Pero esta es la cuestión de fondo, entonces. ¿Cómo, al entendernos como parte de la naturaleza, por eso nos estamos enajenando? Este es el problema que quería plantear. Que tiene que ver con qué razones tenemos, aparte de nuestros intereses, que pueden ser legítimos en todo sentido, pero qué razones finales tenemos de crítica social y moral, bueno, si vivimos en un mundo natural. ¿Vale? Entonces, hay como unos argumentos básicos que... O una especie de relación, como digamos, de los hitos fundamentales que avalan mi presupuesto de que, bueno, la realidad en la que vivimos es... Y nosotros mismos somos perfectamente naturales. Claro, entonces voy a recorrer algunos de los puntos, los principales puntos, que contradicen esta premisa que estoy haciendo. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es una primera marca de fábrica, digamos, de la humanidad. Y también es típicamente una marca de fábrica de la no naturalidad. Por lo menos entendida en la tradición. Esto desde... Yo pienso que esto hace algunos decenios que no es cierto. Y que realmente se ha demostrado que los significados no están en la cabeza de los hablantes ni de los oyentes. Los significados no son ese tipo de entidades que pueden estar en la cabeza de nada. Los significados son más bien como andares, como formas de andar, o formas de bailar, o formas de mirar, formas de hacer cosas. De manera que los significados son entidades públicas, no entidades privadas que tienen lugar en la mente de unos o de otros. No puedo entrar en qué argumentos avalan esta afirmación. Es verdad que contradice supuestos, sobre todo de sentido común y de determinada tradición idealista en filosofía, e incluso en lingüística. Claro, y esto sobre todo es un caso particular de la naturalización de la mente misma. Porque los significados son sucesos mentales. Y nosotros en principio... Voy solamente a hacer un pequeño dibujito aquí. Que es que podía ilustrar el concepto que tenemos, digamos, el concepto tradicional de cuerpo humano. Aquí, en relación al cuerpo, no hay un especial problema que yo pueda decir aquí. Pero lo cierto es que nuestra mente, en principio, es un espacio etéreo. Es una nube de esas que vemos en los chistes. ¿Cómo se llama eso? La nube. Un bocadillo, en forma de nube, que es algo que no existe, no está en el espacio y en el tiempo es un espacio etéreo. Y así es como nos concedimos a nosotros mismos y a nuestra mente. Entonces, aquí están nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, sobre todo también nuestros significados en esa concepción tradicional. De manera que este es el concepto no natural de ser humano, que tampoco voy a entrar a describir, porque yo creo que cualquiera en nuestro sentido común y en nuestra tradición cartesiana ya sabemos de lo que estoy hablando. Bueno, este supuesto contradice el hecho que es más plausible, debo decir, de que de hecho nuestra mente no sea más que el conjunto de funciones de nuestro sistema nervioso. Y esto es un conjunto de colecciones, o perdón, esto es una realidad puramente natural. Es el conjunto de cosas que hace nuestro sistema nervioso central junto con nuestro sistema nervioso periférico y la serie de cosas que se hace, que otra vez son sucesos públicos, no son sucesos que ocurren dentro de la nube, no son sucesos etéreos, son sucesos que ocupan espacio y duran tiempo y tienen efectos causales. O sea, igual que el resto de cosas. El resto de cosas que son reales en el sentido estándar de reales. Claro, esto implica muchas cuestiones. Por ejemplo, implica que debemos de entender que no hay una diferencia radical entre la relación que tiene el humo, el humo que hace el fuego, que hay una relación causal entre el humo y el fuego. O sea, el hecho, como se decía, bueno, como nos enseñan tradicionalmente, que el humo es señal del fuego, que no hay una diferencia radical entre ese tipo de relación, que es causal, después de todo natural, a la relación que hay, que es de significado, una relación mental que hay entre el concepto de fuego y las distintas representaciones de fuego. Que puede representar fuego, puedes pintar algo rojo, verde o amarillo, puedes pintarlo con llamas, sin llamas. Realmente, no hay un conjunto de propiedades físicas que tenga que tener algo para que represente fuego. Eso que es cierto, de ahí, tradicionalmente, se ha deducido que, por lo tanto, una representación de fuego no tiene una relación física o directa como la que tiene el fuego con el humo, sino que es una relación de otro tipo, es una relación de tipo mental. Esta noción de representación mental es fundamental en muchos casos, pero es básicamente falsa. Estoy entendiendo. Hay distintos argumentos que, por supuesto, se podrían discutir con detalle. Estoy haciendo un repaso de las distintas marcas que, si uno diría que es lo típico de un humano, marcaría como muestras de que no sería o no hubiese sido natural. He dicho lenguaje, he hablado de la mente en general. Esto, por supuesto, es un problema mucho más grave de lo que estoy diciendo, pero estoy simplemente planteando mi premisa. Otra algo que también decimos de nosotros mismos es que somos libres. Es que podemos, y ciertamente somos libres. Yo no estoy negando los fenómenos. O sea, no estoy negando el hecho de que parece que tengamos mente ni que parece que seamos libres. Pero, enganchando muchas de las cosas que ha dicho antes Joe, de hecho, cualquier acción que tomemos, en realidad está dentro de otro sistema de acciones y va a tener una serie de consecuencias. Esas consecuencias son independientes de si es una persona que las hace, o una institución, o una empresa, o un estado, o un grupo, o un animal, o una población de animales. Cada una de estas situaciones de interacción, que podemos llamar juegos en general, tienen, eso es algo que se ha descubierto, y es uno de los principales resultados de la ciencia moderna, es que cualquier situación de estas de interacción tiene necesariamente algún equilibrio. Eso quiere decir que todos los jugadores, da igual del tipo que sean, tanto si son humanos como no humanos, si tienen mente como si no, va a haber una jugada que es la menos mala para todos. Claro, si alguien tiene malas cartas, su jugado va a ser terrible, pero va a ser la menos mala. Y este equilibrio, esto es un suceso natural, que no depende de nada. Bueno, entonces, ¿qué acciones y qué decisiones sean las más, bueno, sean las que maximicen la utilidad, en un sentido u otro, es algo que no depende de la libertad de la gente, depende de las condiciones reales que haya en el juego. Y entonces no es una cuestión típicamente humana el decidir en un sentido u en otro. Realmente un agente que no sea humano también estaría sometido a las mismas condiciones, a las mismas, digamos, leyes acerca de las interacciones y de los resultados de las interacciones. Tanto si son sociales, como si son animales, como si son artificiales, como si son programas informáticos, como si son cualquiera que sea. Yo entiendo que esto no es un punto de vista particularmente humanista, pero entiendo que es simplemente así. Hay otro punto, pero esto es simplemente un paréntesis, tampoco lo voy a detallar. De hecho, nuestro cerebro decide, eso está también comprobado experimentalmente, que nuestro cerebro decide bastantes segundos antes de que nosotros decidan. De manera que el sentido en que nosotros seamos libres, o más bien nuestro cerebro sea libre para decidir, si es que decide en función de qué criterios, de qué criterios asuma, de qué prioridades tenga. Bueno, por supuesto, estoy entendiendo que estoy haciendo, pues estoy haciendo como una respuesta larga a la exposición de Joel. Entonces estoy resumiendo mi planteamiento. También podría ir punto por punto, respondiendo punto por punto al artículo anterior, pero eso sería más lioso. Aparte que no sería largo. El último punto fundamental para defender mi premisa, la premisa de que somos trozos de la naturaleza, es el punto de vista evolucionista, tanto en relación a cómo evolucionan nuestras arquitecturas biológicas, nosotros como tejidos y como órganos, que están sometidos a la evolución biológica, sino también la evolución de los instrumentos que creamos. De manera que podemos entender que los productos culturales son también instrumentos biológicos y que nosotros hacemos palabras del mismo modo que las, como suele decirse también, que las arañas hacen telas de araña o que los productos de nuestra acción no son necesariamente, o sea, la cultura, no son necesariamente productos no naturales. Son productos naturales. Es curioso que muchas tribus, por ejemplo, cuando hablan de, tienen un carácter especial, por ejemplo, enterraban los productos, los artilugios, las armas de los antiguos guerreros, les daban tanto valor a los artilugios, a las armas, simplemente a los instrumentos, que son cosas materiales de la naturaleza, como las cosas naturales mismas. De manera que podemos entender, podemos extender, incluir dentro de la noción de natural, no solamente los genes, digamos, comunidades de reproducción biológica, sino también los memes, comunidades de reproducción cultural, y entenderlos unificadamente, todos ellos como fenómenos naturales. ¿Vale? Entonces, esta es mi premisa. Entonces, supuesto que esta premisa es cierta, entonces, el problema que se plantea es, ¿qué sentido tiene la crítica en un mundo así? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, estar indignado en un mundo así? En un mundo natural, tú no te puedes indignar contra la lluvia, ni contra el peso atómico del oro, ni contra... ¿Qué sentido tiene indignarse? Yo creo que sí lo tiene, y por eso ese es el sentido de mi exposición. O sea, que incluso en un mundo puramente natural, sí que debe haber algún espacio para la crítica. Pero, claro, ese espacio es a su vez natural. Ese espacio a su vez está dentro de las constricciones de las cosas naturales. Fijaros, esta pregunta tiene, claro, mucho que ver con ese viejo problema de la falacia naturalista. ¿Cómo tú puedes mostrar un trozo de realidad y preguntar ¿pero qué hay de malo en ese trozo de realidad? El hecho de que exista, ¿qué tiene de malo en que eso exista? Por ejemplo, tú estás indignado. Estás indignado, eso quiere decir que tu corazón palpita, que aumente tu ritmo de palpitar. No sé cómo se dice eso médicamente, pero aumenta tu ritmo de palpitar, tu presión intracranial será la que sea, tu presión sanguínea también será la que sea. Tú puedes hacer una descripción completa de lo que es el fenómeno natural de estar indignado. Pero ¿qué elementos de justificación, qué elementos normativos hay ahí que hace que eso sea aceptable o que eso sea directamente bueno o que sea malo? Podemos tomar el caso contrario, alguien que quema a sus hijos o alguien que hace una cosa horrible. ¿Qué tiene de malo? El hecho mismo de hacerlo. El hecho mismo de hacerlo, lo que es el propio fenómeno natural de hacerlo, eso es una pregunta sensata, incluso filosóficamente sensata. ¿Qué tiene de malo? Que algo suceda. El hecho mismo de suceder, si es un fenómeno natural. Por eso, digamos que el problema que estoy planteando es una versión limitada o restringida de este problema general de la ética de la palacia naturalista, de cómo puede un trozo de realidad ser criticable. Es verdad que también está la otra cara, pero si no es criticable la realidad, ¿qué sentido tiene criticar las ficciones? Si hay que criticar algo, hay que criticar la realidad. Esa es la otra cara del problema. Yo haría como un primer paso para la solución. Vamos, rápidamente, un primer paso sería el entender, para empezar, quiénes somos nosotros. Para entendernos a nosotros como ellos, deberíamos de saber algo, deberíamos de saber quiénes somos nosotros. Y esta no es una tarea nada fácil, porque nosotros como humanos, si nos pidiesen que hiciésemos la lista de todos y sólo los seres humanos, ¿con qué criterios haríamos esa lista? Muchos de los criterios son cosas de las que ya he hablado y ya eliminado como criterios. O sea, el tener lenguaje, el tener mente, el tener libertad de acción. Habría otros, bueno, el ser creativos, habría otras posibilidades, pero que son fácilmente eliminables, porque vas a ir a un hospital y ver gente que son claramente seres humanos, que están en estados lamentables y que no pueden hacer ninguna de estas cosas, y sin embargo son seres humanos, aunque estén en un estado terminal, o en cualquier otro estado. Por lo tanto, esto tiene una importante consecuencia que también, yo creo que tiene que ver con muchas de las cosas que ha dicho a Joel, no podemos determinar cuál es el conjunto de los seres humanos. O sea, no hay una colección precisa, una colección precisa de instrucciones que podamos dar para determinar cuál es la colección de todos y sólo los seres humanos. Porque necesitamos un criterio de normalidad, decir, ah, normalmente un ser humano es aquel que puede, digamos, tener mente, poder decidir, tal, o hacer una de las cosas que se estaba comentando antes. Pero eso presupone un criterio de normalidad. Eso no es dar la lista de todos y sólo los que... Por eso, un primer paso para la solución es algo de lo que también he hablado yo, o bueno, sí mismo también, de emplear en lugar del conjunto de los seres humanos, dejar de hablar de colecciones precisas, de como colecciones precisas de elementos, en este caso el conjunto de los seres humanos, sino más bien la categoría. O sea, emplear categorías que son conceptos más flexibles, que incluyen la posibilidad, de hecho, la posibilidad de entender estas colecciones como redes. Y entender estas colecciones como redes significa entenderlas como sistemas de relaciones, sin tener que hacer presupuestos de identidad acerca de qué individuos exactamente están en cuestión. Aquí hay varios problemas técnicos de cómo definir una colección de manera puramente relacional. De hecho, las categorías normalmente no son puramente relacionales, porque se definen sobre conjuntos, pero existe esa posibilidad, y esa es una posibilidad bien interesante conceptualmente. Y ese sería mi primer paso para afrontar ese problema. Y el segundo paso sería considerar que también son, o sea, considerar como realidades naturales también las posibilidades. De manera que no solamente... Bueno, voy a hacer un último... Nosotros podemos considerar, pues, colecciones de... Vamos a suponer que en ese circulito metemos todos los acontecimientos que ocupan espacio figurativo. O sea, las cosas, los sucesos, los acontecimientos, igual que ontología tengamos, hay varias ontologías, o ya varios modos de ser. Vamos a asumir que, dado cualquier modo de ser, el hecho de que de hecho ocurran, o sea, actualmente tengan un par, o sea, que sean efectivos, que sean actuales, pues, yo pienso que la naturaleza debe ser, no incluir no solamente esa colección, que naturalmente es muy grande, la colección de todas las cosas actuales, efectivas, sino una colección mucho más grande, que es la colección de las posibilidades, de las posibilidades que hay en virtud de esos hechos o acontecimientos que son de hecho actual. Esto se ve, bueno, no sé, yo creo que, bueno, ahora como estoy diciendo, con una respuesta a lo de Reiner, entonces, no voy a entrar en detalle tampoco, pero fijaros que las leyes, incluso las leyes naturales, son contrafácticas, necesariamente son contrafácticas, eso quiere decir que son, no solamente acerca de lo que es, sino acerca de lo que puede ser, y muchas nociones, como la noción de identidad, las nociones básicas, muchas nociones de simple, de sentido común, de, el poder atravesar una calle, significa poder anticiparse a lo que puede pasar, a que te lleven por delante, que te atropellen, entonces, estás adelantando todas las posibilidades, y eso es perfectamente real y natural. Yo pienso que deberíamos de incluir en la naturaleza las posibilidades, como se vuelve también a hacer en los griegos, y para ellos esto era anterior, sino también las imposibilidades, entonces el espacio de las imposibilidades, pero todo lo que sea imposible, depende de qué lógica tengas, y depende de qué concepto de contradicción, y qué concepto de consistencia se tenga. Realmente, estos conceptos se pueden extender, por lo tanto podemos manejar, no solamente las cosas que son, o sea, entender como naturales, no solamente las posibilidades, sino también las imposibilidades. Bueno, eso serían los, eso serían los, eso serían las, como respondía a la pregunta que acabo de hacer, así es que, es verdad que, podéis decir que, ¿por qué molestarse en hacer esa pregunta? ¿Por qué molestarse en hacer? Yo entiendo que haya razones, digamos, evidentes y obvias para la indignación, el hecho de que, el hecho de que vaya a favor o en contra de nuestros intereses, o de nuestros deseos, o de nuestros principios, bien, pero yo he buscado unas razones que fuesen mejores de esas, o por lo menos distintas de esas, ¿no? Bueno, esto sigue mi exposición básica, no sé. Gracias. 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 Gracias.